hola aquí en mi nuevo canal evis blog miren les quiero traer que ayer hice estos frijolitos en la casa de mi hija son frijoles charros llevan frijoles mexicanos salchicha lleva beige lleva chorizo salvadoreño lleva cilantro tomate cebolla se lo voy a hacer en mi canal en costa allí donde cocino evis cruz estos frijoles dicen que se llaman charros yo no sé yo creo le digo frijoles deliciosos así les digo yo así que este ya les voy a traer como los comemos y esperen son muy deliciosos miren 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 son muy deliciosos estos frijolitos deliciosos así que ya tengo en esta tengo cociendo frijoles salvadoreño en exclusiva así que estos frijolitos ya van a ver cómo los comemos miren así se ven miren ahí está el beique la salchicha todos los frijolitos bien delicioso espero les guste este vídeo que no no se los estoy preparando no que sólo los estoy calentando para almorzar mi esposo le gustan las tortillas hechas a mano así que miren a tostar una tortillita así que les traigo el dato y así está la tortillita pero ahorita tostada miren así los comemos los frijolitos miren deliciosos miren ahorita les voy a poner la tortillita miren qué delicia espero les guste esta exclusiva muy pronto les voy a traer estos frijoles en mi otro canal visita cruz ahí siguen ahí está ya la tortillita miren ahora yo me la voy ya a saborear miren miren esto está delicioso deliciosos quiero agradecer mucho por seguirme por darme en esos like gracias y si le gustan mis vídeos compartan los este también me pueden seguir ahí como evis blog así que tengo este otro canal evis blog y también en instagram evis cruz y me pueden seguir por el visita cruz en el otro canal también así que allí les agradezco muchísimo muchísimo por todo el apoyo y el amor que me demuestra gracias sé que esta plataforma es grande 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 así que cabemos todos así que chao chao y